Te voy a añadir algo divertido Hola chicos, bienvenidos de la tinta Y si, y vamos Hola chicos Y ahora voy a mostrarles Y ahora voy a mostrarles Si, he tenido Bueno Bueno, yo creo que decir Bueno, yo como siempre creo Como se ha creado Después es ¡Udárit! ¡Gracias! ¡Auguros malos! ¡Auguros! ¡Auguros! ¡Vadís! ¡Sama! ¡Ahora! ¡Primero que todo es que! ¡Primero que todo es que! ¡No! ¡No! ¡Shh! 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 ¡Aaah! ¡Shh! 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 ¡Aaah! ¡Shi! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, pues! ¿Puedo poner el micrófono para entender? ¿Qué mi gato hace? Un pequeño... ¿Collo? ¿Qué tú haces? ¿Qué tú haces? ¿Ah? Bueno, por... ¡Puta! ¡Animales! Rescate es una tradición muy alta... ¡Muy viaje! ¡Oh, haz de eso en otro idioma! Debes atraer este pizca de sal. Pizca. En verano, por cualquier razón, ahora es 32 grados y vives sin aire acondicionado. ¡Ah! ¡Muy raro! ¡Continuamos! Abril hasta el mayo... ¿Qué pasó? No olvídate, olvidar todas esas palabras. No creo que os guste este... ¡Ay! ¿Qué de esposo está cerca de... ¡B***! ¿No qué tú там pichas, su... ¡Súca! ¡Qué mal! ¿Qué maldito? ¡Ah! ¡Es elegido por un peor adecuante! ¡6 años! ¡Aún es Kina! ¡Es Kina! ¡Sí! ¿Respuesta? ¿No respuesta? Resp... ¡Eee... ¿Y si estás en Rusia? ¿Y si eres chicas? ¡Y si! ¡Ay no, 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 no!